Para todas mis insoportablemente bellas de Chile y Latinoamérica Yo soy Emanuel Sí, era bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecida en el aire de la primavera Sí, sí, era bella, sí, sí, era muy bella, y era orgullosa, como una hiedra Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse alagada y oír que era bella, bella, bella Insoportablemente bella, bella, bella Inaguantablemente bella, 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 bella Insoportablemente bella, bella, bella Inaguantablemente bella, 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 bella Sí, era bella, sí, era muy bella Pero vacía, pero tan fría Que al abrazar, que al abrazar, pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella, bella Sí, sí, era muy bella, bella Para mirarla, para adorarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, 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 bella Insoportablemente bella, 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 bella Insoportablemente bella, 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 bella Inaguantablemente bella, 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 bella Inaguantablemente bella, 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 bella Emanuel con Insoportablemente Bella Tal como nuestra bailarina ahí Acompañando a Emanuel Vamos a ver qué es lo que pasa con esta presentación Pero, ¿cómo tan bella va a ser Emanuel? ¿O le está poniendo color usted? Menosísima Vamos a ver qué es lo que opina Antonio Podanovic Jean-Felipe, le quiero decir que sí, era bella Bella, pero insoportablemente bella, Antonio Exageradamente bella De los graves musitados, vibrateados A voz llena con agudos potentes Vuelve a la intimidad con apoyo coral Se me acabaron los caracteres Muy bien, perfecto El hashtag es hasta aquí por parte de Antonio Que tiene clave Twitter el día de hoy Mira, Fernández, ¿qué le pareció Emanuel? Buenas noches, Emanuel ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, nos trajiste una hermosa canción A mí es una de las canciones que más me gustan de Emanuel también Sí, una muy buena presentación en voz En actitud Tu seguridad sobre el escenario a mí me gusta mucho La verdad, esto yo te lo he dicho en otras oportunidades también Esto como de sentirte artista y demostrar Que eres un artista de tomo y lomo Muy bien, de verdad Muchas gracias Gracias, Miriam ¿Podrá ser Emanuel el mejor de esta semana? Eso depende del criterio de nuestro jurado No falta Chris Riquelme Estimado Harold, insoportablemente bella Muy bien, ¿eh? Pese a que hoy día estuvimos trabajando escénicamente con nuestra bailarina ¿Te noté nervioso? Había que entrar un poquito en tetralidad en la canción Hay cuatro momentos importantes en la canción Y créanme que lo disfruté muchísimo aquí No, si se vio ojo, oiga, oiga, si no lo diga, si se vio ojo Si lo disfrutó, usted se vio bonito Viajaron en algún momento Emanuel en todo el tiempo Pero a Harold en algún momento Chris, puedo hacer un pequeño paréntesis en tu intervención Usted sabe que a mí no me gusta mucho meterme en estas cosas Pero, ¿usted está soltero, Emanuel, o...? No, por supuesto Bueno, Harold Gamarra Sí Sí, Jaro Mano, está casado Pero Emanuel aquí está disponible para todos sus seguidores Y su público en las casas, como siempre Cacho, aprovecha el personaje Y ahí cuenta, Chris, la ventaja de tener un alter ego ¿Cachai? No, está bien El personaje está soltero No, no, no No importa Excelente participación Independiente, todo el deseo Muy buena participación, Emanuel Gracias Muchas gracias a nuestro jurado Gracias a Emanuel Que podría transformarse en el mejor de esta semana Está esa gift card de 500 mil pesos palpitando Y también la quiere tener Marc Anthony